Hay varias personas que no les importa el medio ambiente, sabiendo que es por su propio bien. Aquí en nuestra sala de redacción llegó un video que nosotros también queremos mostrárselo a todos los guatemaltecos y a todas las personas que nos ven fuera de las fronteras, porque esto no se debe hacer. Hay que ser conscientes que el ecosistema cada día se ve afectado por el abuso del ser humano. Por ejemplo, tirar la basura en la calle, utilizar los bosques y no sembrar un árbol, entre otras, son algunas de las acciones que afectan el ambiente. Algunos guatemaltecos, para minimizar las acciones, tratan de hacer lo correcto, como sembrar árboles, reciclar y no lanzar basura en la calle. Si somos responsables y esperamos dejar a nuestros hijos un ambiente donde puedan vivir, hacemos lo correcto. Este video fue grabado en la 11 calle de la colonia Monserrat 2, zona 4 de Misco, donde un grupo de vecinos decidió sembrar arbolitos en el arriate central. La acción fue ejecutada en octubre del 2021. Les ocupó tiempo y recursos que con mucho agrado hicieron para mejorar la situación en el lugar. Pero esta acción se vio afectada el pasado 1 de enero. En los primeros minutos del Año Nuevo, una vecina sale junto a su familia a quemar pirotecnia. Los pequeños parecen disfrutarlo, pero esta mujer hace su primera acción negativa del 2022. En total, fueron tres arbolitos arrancados desde su raíz. Tras esta acción, surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué ejemplo está dando esta mujer a sus hijos? ¿Qué daño hacen los arbolitos? ¿A quién le estorban? ¿Por qué la actitud? Las acciones individuales harán cambios significativos en el ambiente. Por simple que se vea, un árbol produce oxígeno, purifica el aire, forma suelos fértiles, además de servir de refugio para la fauna. Pero parece que esto no le interesa a esta señora.